Ya supe todo y estoy que no me aguanto Oí a tu amante hablando de tu amor Conto tu vida, con todos tus detalles Y yo escuchando, muriendo de dolor No sé qué digo, sacando tu retrato Hablo de cosas que no quisiera querer Al fin de cuentas se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundiera para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamia Él fue buen hombre y tu mala mujer Mañana mismo me voy y no sé pa' dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me he de olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!